aquí donde yo estoy, señor, déme su número, yo se lo voy a dejar con Genaro para abordarlo públicamente. Gracias, don Héctor. Genaro, por favor, ayúdame. Sáqueme del aire, por favor. Sí, Genaro, saca a Héctor del aire y corre. Por favor. Señores, miren, vamos a integrar, vamos a integrar a la embajadora de la cumbre latinoamericana de marketing político, ella es la comunicadora y abogada, Mabel Sánchez Maldonado, porque llegó el momento de hacer conexión con el presidente de la cumbre latinoamericana de marketing político desde Miami, Jaime Narváez. Buenas tardes, Mabel Sánchez. Buenas tardes, mi queridísimo amigo de antaño. Así es. Manuel Aníbal Alfonso. Buenas tardes a la greñuda más bella que tiene la provincia de la Altagracia, que era acompañada de los ojos. ¿Verdad que sí? La engalana. Buenas tardes, José Luis Peña, Genaro, a todo el personal de esta prestigiosa emisora y a ese público maravilloso que sintoniza todas las tardes el que se ha convertido en la comidilla, en el dolor de cabeza de muchas otras emisoras y programas radiales, porque llega donde otros no llegan, porque dicen lo que otros no dicen y se atreven a lo que otros no se atreven. Santo. Ciertamente, hoy vamos a hablar acerca. Y pronto a nivel nacional. Dios mediante. De la decimoséptima cumbre latinoamericana, gobiernos post-COVID, la nueva realidad de los gobiernos, el mejor evento de toda Latinoamérica, un evento que ha sido, es y será histórico, un evento en el que nadie debería quedarse. Todos deberíamos participar, ser parte de esta gran historia. Bueno, pues vamos, vamos rápidamente, vamos a conectar, vamos a conectar ya con Jaime, Jaime tiene ratito, él está disfrutando desde Miami, el despertino 97, así que vamos a integrarlo después de esta promo que le ha preparado el equipo de producción. Es para la televisión, Genaro. A promo para la televisión. Está saliendo ya. Sí, está ya en Jazz TV. Bueno, ahora sí, ahora vamos a conectar desde Miami con nuestro amigo, el presidente de la Cumbre Latinoamericana de Marketing Político. Él es licenciado Jaime Narváez Piña. Buenas tardes, Jaime. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, buenas tardes. Bienvenido a Vespertino 97. Gracias, gracias, mamá, por el espacio. Bueno, vamos a integrar rápidamente a la embajadora de esta cumbre en República Dominicana, específicamente en la parte este, la licenciada Mabel Sánchez Maldonado, para que salude a su presidente. Así es, don Jaime, buenas tardes. Qué placer inmenso escucharle. Hola, Mabel, igualmente. Un gusto saludarnos. Queremos saber, básicamente, don Jaime, sabemos que ya usted se encuentra en la ciudad de Miami, para mí, ¿cierto? Así es, ya estamos en Miami a partir de hoy mismo. Cuéntenos, don Jaime, acerca de los preparativos. Ya está todo en orden, esperando simplemente que llegue la fecha, 2 y 3 de diciembre, para esta gran cumbre. Sí, vamos a hacer el único evento presencial en todo este periodo de pandemia en todo el continente. Lo hacemos, lo vamos a hacer con una gran alianza con la alcaldía de Miami, alcaldía mayor. Precisamente por ello, y como nos están ayudando mucho, es que el evento será sólo para 100 personas. Sí. Y con todas las medidas sanitarias, para que todos estén protegidos. Aquí la parte más importante, bueno, ustedes lo saben, que viene gente de los gobiernos de América Latina, de Ecuador, de Perú, de República Dominicana, de Honduras, y otros políticos de aquí, de Miami, de República Dominicana, que seguramente hablarán de la elección de Estados Unidos, y ni siquiera tiene una culminación clara de esto que está pasando. Exactamente. Pero precisamente también debo decirles que es súper importante que tengamos los nombres y los registros esta misma semana, porque la alcaldía de Miami nos está solicitando el estado completo, y no, no van a poder ingresar. Digo, cito un ejemplo, el año pasado, el antepasado, llegaba gente de República Dominicana, de Perú, etcétera, el mismo día del evento, con su maleta hermano, a inscribirse, y no había problema. Este año no será así, no es posible, porque la alcaldía de Miami controló el ingreso, y que no esté registrado con mucha antelación, o sea, este fin de semana, no podrá ingresar al evento. Sí, 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 quieren tener el listado con anticipación. La gente que quiere inscribirse el mismo día, un día antes, es muy probable que no lo pueda hacer. Entonces, don Jaime, sería interesante, de hecho, hacerle un llamado a las personas que tienen en mente participar, que es hasta esta semana, Manuel Aníbal, el plazo que tenemos para registrarnos, debido a que por las mismas medidas de seguridad de la alcaldía de la ciudad de Miami, se debe crear un listado con los participantes. Es cupo limitado. En años anteriores, no importaba la cantidad de personas. Este año, solo 100 personas, don Jaime. Así es, solo 100 personas. Nosotros hemos sabido de casos que ya compraron su vuelo, que incluso están reservando hotel, pero no se han registrado con nosotros. Muy cierto, muy cierto. Tenemos conocimiento de casos. ¿Qué fecha específicamente tienen los que estén interesados en asistir a esta gran cumbre? Lo más recomendable es que se inscriban a más tardar este viernes o el lunes siguiente. Sería 23. ¿Cuáles vías podrían utilizar los interesados? De que se contacte conmigo. El teléfono está en todos los correos, en toda la publicidad, en todas las cartas que hemos enviado. Me contacten por WhatsApp, me mandan un correo y les envío los datos de la cuenta de Miami para que transfieran. Jaime, ¿por qué moverse desde el Miami Day College a el ayuntamiento, la alcaldía de la ciudad de Miami Day? Porque el Miami Day College no nos permitió, aunque tengamos una gran alianza, realizar un evento presencial este año en sus instalaciones. Esa es la razón. Excelente. Jaime, entonces, ¿cuáles serían los participantes, los ponentes de este año de esta gran cumbre? Pues mira, ustedes ya lo conocen, J. J. Rendón va a estar con nosotros. Va a estar con nosotros el líder del principal partido de oposición en México, el Partido Nacional, Marco Cortés, va a ser ponente. Va a estar con nosotros el principal asesor del presidente de Ecuador, Santiago Cuesta. Va a estar como ponente Alfred Santamaría, que ha sido candidato a la alcaldía de Miami, candidato a la concejalía, y es un político y empresario muy importante en Miami. También va a estar con nosotros Cecilia García, congresista del Perú, que es muy probable que se convierta en precandidato a la presidencia de ese país. Por ejemplo, Aníbal. Por ejemplo, Jaime, sabemos lo que está pasando la ciudad de Miami con esta pandemia que ha impactado tan de fuerte esta ciudad del sol. ¿Por qué realizar un evento en medio de esta epidemia o pandemia? Muy bueno, porque creemos que es importante discutir los grandes temas de todo lo que ha pasado los últimos ocho meses. Pero no somos irresponsables porque será de la mano de la alcaldía mayor de Miami, que es la institución que dictamina o emite las restricciones respecto a la pandemia. El control de estas medidas sanitarias lo llevará la alcaldía de Miami. Hay condiciones en Miami, los dominicanos deben de saber que tenemos las condiciones adecuadas para llevar el evento. Solo nos piden 100 gente nada más en un auditorio para 2.500 personas. O sea, que cada quien tendrá la distancia correspondiente. Cuatro o cinco lugares entre una persona y otra. ¿Se va a realizar un solo día? Dos días. Dos y tres de diciembre. Y el horario será de 10 de la mañana a 3 de la tarde corrido. Para que tengan que ser libre porque luego se van de compras y ya no regresaban en las tardes en anteriores años. O sea, ¿no va a pasar como en años anteriores que a las 12, 1 de la tarde nos daban un break? Ajá. Solo será corrido los dos días de 10 a 3 de la tarde. Jaime, ¿y entonces el almuerzo de estos participantes? No está incluido el almuerzo. Además, con medidas sanitarias. Quiero que sepas que las medidas son muy objetivas respecto a los restaurantes y el grupo de la comida. Debo decirte que en el aeropuerto, cuando llegué a Miami, hay pocos restaurantes abiertos. Solo los que cumplen con todas las medidas. Y eso será de misma forma para nuestro evento. Así es. Don Jaime, ¿sería importante hablar de la premiación? Los reconocimientos que se harán a líderes políticos, empresarios. Así es. Tenemos cada año una premiación que se denomina Premio Líder Latinoamericano, que se le da a políticos, empresarios, gobiernos, que han hecho algo destacado por sus ciudadanos en países, municipios, etc. Y es una lista muy reducida a 10 premiados. En esta premiación ha estado, espero que estén también ahora, Luis Almagro, secretario general de la OEA, Tutu Quiroga, expresidente de Bolivia, Vicente Vox, expresidente de México, director de las Américas Human Rights Watch, José Miguel Blanco. Y algunos gobernadores, algunos empresarios que han hecho algo importante en sus lugares y que merecen la pena reconocerles con este premio líder latinoamericano. Perfecto. Bueno, mi pregunta va con relación a que estamos viviendo momentos especiales y aunque la cumbre es de política y marketing, entiendo que me gustaría saber a mí hacia qué punto van enfocados los temas que se van a tratar allí, porque ya la política en tiempos de COVID es muy diferente. Así es, muy buena pregunta, mira, esta vez en diciembre no se hablará de política, se hablará de lo que han hecho los gobiernos en esta etapa de pandemia, que han hecho bien, que han hecho mal, pero también es una institución muy interesante que se tiene que hacer, porque la pandemia no se va a ir mañana ni el próximo mes. Hay gente especializada que habla que va a durar aquí todavía un año más, año y medio más, no lo sabemos. Entonces, va a ser muy interesante lo que se dialogue, se distinta y se proponga respecto a cómo se hacen las campañas en medio de la pandemia, qué es lo que han hecho bien los gobiernos y qué necesitarían hacer para no solo el tema sanitario, sino el tema de la reactivación económica en los países de América Latina, que está muy castigada por eso. Bueno, gracias, excelente la participación. Estamos conversando con el licenciado Jaime Narváez Piña, presidente de la Cumbre Latinoamericana de Marketing Político, que se va a desarrollar en Miami, en esta ocasión tratando con el tema del COVID, la política en el medio de la pandemia o del COVID. Jaime, gracias, un mensaje a toda la República Dominicana que disfruta de su participación a través de Vespertino 97. Pues, agradecerles muchísimo. Te conozco, Manuel, conozco a México, hace varias cumbres. Así es. Y decirles que gracias a la República Dominicana la cumbre ha sido viable, porque siempre, cada año de su país, por lo menos un tercio de la cumbre es de la República Dominicana. Y nosotros vamos a decirles que tengan confianza, que somos responsables, que otra vez vamos a hacer la cumbre, que vamos a ser los únicos que la hace presencial este año, pero que necesitamos que tomen conciencia y se inscriban lo más pronto posible, porque solo habrá ingresos para 100 personas. Eso. Pues, muchísimas gracias, don Jaime. ¿Y nada? ¿La Ciudad del Sol nos espera? Jaime, antes de irse, ¿la representación de República Dominicana la tiene ya? ¿Tiene algunos datos de los participantes que irían este año de República Dominicana? Tenemos conocimiento, como te digo, que hay un grupo de diputados importantes que están haciendo sus reservaciones de hotel y todo, y estará con nosotros. También algunas alcaldías, alcaldes que están interesados en ir con algunas gentes. Eso es lo que sabemos de República Dominicana, Manuel. Ay, despedí a Jaime, pero Jaime, nosotros disfrutamos, hace ya varios años, del hoy presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona. Ya él hoy siendo presidente, ¿ha tenido, Jaime, contacto con él después de él ocupar la primera magistratura del país? No, he tenido contacto con él y aprovecho tu medio para que alguien de su equipo le diga que Miami lo espera otra vez, para que nos cuente su historia interesante de lo que es hacer una campaña en medio de la pandemia. Eso es lo que le puedo mandar a decir a Luis Abinader, presidente de su país. Jaime, sabemos que, bueno, ya despedimos a Jaime, pero hay que tanta pregunta. Hay que aprovechar a Jaime cuando lo tenemos. Jaime, sabemos que uno de los asesores que estuvo como cabeza del equipo del hoy presidente de la República, Luis Abinader, es muy amigo de usted. ¿No estará él presente en esta cumbre? No, no estará, no estará, no estará Mauricio de Bengochea, porque hay una historia que solo la puedo platicar por inbox. Bárbaro. Gracias, Jaime. Un abrazo a todos. Hemos disfrutado del presidente de la cumbre latinoamericana de marketing político, él es el licenciado Jaime Narváez Piña. Quiero agradecer a Maybol Sánchez como la embajadora en República Dominicana de este importante evento de marketing político, donde cada uno de nosotros podemos decir que hemos aprendido bastante de la mano de Jaime Narváez. Así es, definitivamente una de las partes más importantes este año es la reactivación económica en tiempos de COVID. Hay que aprender a vivir en COVIDianidad. Este es un proceso que empezó, sabemos cuándo, pero no sabemos cuándo va a terminar. Y el mundo no puede detenerse, nosotros tampoco. Así es que a todos los interesados, ya es momento de que hagan su reserva, realicen el pago, compren su ticket aéreo, hagan la reservación del hotel o de algún apartamento en Miami y viajemos juntos a la Ciudad del Sol a la decimoséptima cumbre latinoamericana, gobiernos post-COVID. Señora embajadora, desde esta cumbre, por ejemplo, en años anteriores, déjame aprovechar a Maybol, que la tengo aquí, que es la embajadora, ya hablamos con el presidente, pero con relación al país hay que hablar con Maybol. En años anteriores, Maybol, se ayudaba a quienes, bueno, deseaban participar, que fueran profesionales y carreras afines a lo tratado en esta cumbre, se ayudaba a conseguir el visado. ¿Este año está digente o no? No. Lamentablemente, por razones muy ajenas a nuestra voluntad, este año solamente estamos trabajando con personas ya visadas, debido a que el consulado aún permanece cerrado para nuevos visados. Ellos simplemente están laborando para aquellas personas que en la actualidad poseen visados de 10 años que necesiten renovarlos. Pero para participantes de nuevo acceso, no está disponible todavía la embajada americana, por lo que este año no pudimos preparar, como siempre lo hacemos, a nuestro equipo para que nos acompañe hacia Miami. Este año la delegación será, debido a eso mismo, un tanto más reducida. Pero entiendo que no por eso dejaremos de ser la mayor delegación como cada año, ya que República Dominicana ha brillado con luz propia en estas cumbres y siempre los dominicanos arrollamos allá. Pero lo expresó el mismo presidente a través de la conversación. Maybol, gracias. Agradecer a José Luis Peña Montero también. Gracias a ustedes. Siempre que nos invitan, aquí estamos, porque es un placer compartir entre colegas. Ahí me dijeron, vamos, que Rachid debe estar ahí. Yo dije, Dios santo. Me voy automáticamente. Gracias por el honor, Maybol y José Luis. Vamos a la pausa, agradecer a Maybol Sánchez, a José Luis Peña, agradecer a Jaime Narváez por esta conexión. Solo Vespertino 97 está haciendo conexiones internacionales. Pausamos. Gracias por ver el video.